Hola, soy Susana Dávila. Muchas gracias a todos los que siguieron estas dinámicas de forma virtual. En cuatro videos vimos de forma muy sencilla cómo pasar de una mala perspectiva a una buena perspectiva sanando el resentimiento. Esta semana vamos con el paso número cuatro y el más importante de todos, ámate. Ya sé que suena más fácil decirlo que hacerlo en la realidad, pero la buena noticia para ti si sientes que no te amas es que he visto que las personas que no se aman a sí mismas es porque están apoyadas en una mala perspectiva. ¿Cómo amarnos a nosotros mismos? Para poder amarnos a nosotros mismos hay que amar lo mejor de nosotros, lo peor de nosotros y poder responder la pregunta ¿Quién soy? Aunque no lo creas, hay personas que aún no logran responderse la pregunta ¿Quién soy? y si eres una de ellas, no te preocupes, es muy sencillo, eres la suma de todas tus cualidades y de todos tus defectos. Tus cualidades y defectos son justo lo que te hacen ser único y especial. No existe algo bueno sin su contraparte negativa y algo malo sin su contraparte positiva. La salud mental y emocional parte de la integración correcta de ambas. Así es que, si tienes defectos, te los aplaudo y es momento de que tú también lo hagas. Vamos a hacer una lista en donde vas a poner todo lo que consideres defecto o algo negativo tuyo. Quiero que trates de encontrar cómo cada uno de esos defectos puede servirte para algo, puedas transformarlo en algo bueno o puedas convertirlo en una virtud. Aprende a transformarlo negativo en algo positivo para tu bienestar. Una vez que hayas terminado con tus defectos, por favor, haz una lista ahora de tus virtudes y, en contraparte, quiero que le busques algo negativo de cómo te afecta a ti, a tu entorno o a los que te rodean el que tú tengas esa virtud. Al terminar el ejercicio, verás que todo lo bueno tiene algo malo, que todo lo malo tiene algo bueno y la perspectiva en la que tú decidas pararte será una simple decisión. Si tienes problemas para aceptar algo en ti, te recomiendo que lo trabajes a través de la programación, como vimos en los otros videos, para que funcione se debe de hacer diario mínimo 5 minutos frente al espejo en un promedio de 3 meses a un año para que de verdad funcione. El que aprende a amar lo bueno y malo de sí mismo, aprende a amarse de verdad. Muchas gracias a todos. De corazón deseo que estén bien. Estar bien es más fácil de lo que creen. Si desean trabajar algún tema, por favor, háganoslo saber.